Ya les vamos a contar en un instante nada más los premios que tenemos para ustedes, que son muchísimos. Pero antes quiero presentar a un amigo directamente de Colombia, para todo el mundo. Un gran, un gran talentoso músico, productor y un increíble ser humano. Señores y señores, con ustedes, Estefano, en Latin American Idol. ¡Buenas noches, Latinoamérica! Hoy es un nuevo día, y entonces me levanto, me miro en el espejo, y estoy como de espanto. Me siento deprimido y como un subestimado, tremendo pasatiempo de andar medio colgado. Besar tu boca, lo que es caer dentro de un ámbito mío, lo que no puedes ver, lo que es estar negado. Saber que estás demente, dirigido y dependiente, lo que es tener la vida colgada en un trimente. Este amor inmenso que yo siento por ti, es lo más inmenso que jamás viví. Ahora que ya es cierto que te marcharás, con un triste adiós, en la inmensidad. ¡Buenas noches, Latinoamérica! 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 Me voy desmoronando con sueños y castillos para caer de espaldas en pleno precipicio Todo está pasando desde que tú te has ido, me siento como un viejo tirado en un presidio Como una cosa inútil, un yo desvanecido, es que no hay más dolor que el de maldito olvido Este amor inmenso que yo siento por ti, es lo más inmenso que jamás viví Y ahora que te pienso que ya volarás en un triste adiós en la inmensidad Vuelve morenita que me estás matando, desde que te has ido mi vida es un tanto Vuelve morenita, vuelve, vuelve Vuelve morenita que me estás matando, desde que te has ido mi vida es un tanto Vuelve morenita, vuelve, vuelve Vuelve morenita que tú me estás matando, ay que mi vida es un tanto Y vivo delirando, delirando, delirando aquí Después de que tú te has ido, me siento como un viejo tirado en un presidio Como una cosa inútil, un yo desvanecido, es que no hay más dolor que el de maldito olvido Vuelve morenita que tú me estás matando, ay que mi vida es un tanto Vuelve morenita, vuelve, vuelve Vuelve morenita que me estás matando, desde que te has ido mi vida es un tanto Vuelve morenita pronto vuelve Vuelve morenita pronto vuelve Vuelve morenita que me estás matando, desde que te has ido mi vida es un tanto Vuelve morenita pronto vuelve El aplauso, Estefano en vivo, en directo, en los estudios de Latinoamérica Gracias Estefano Señores vamos a hacer un corte, ustedes no se muevan Vienen más sorpresas en Latinoamérica Gracias